Felicidades Hoy te deseamos que la paz es muy feliz Felicidades, felicidades Hoy es tu día y lo queremos compartir Abre la puerta que aquí estamos tus amigos Abre la puerta te queremos saludar Hoy te traemos el mejor de los regalos Hoy te traemos amistad Felicidades, felicidades Hoy te deseamos que la paz es muy feliz Felicidades, felicidades Hoy es tu día y lo queremos compartir Queremos verte sonreír de oreja a oreja Queremos verte muy feliz, quédate aquí Pide un deseo antes de soplar las velas Pide un deseo, hazlo ya Felicidades, felicidades Hoy te deseamos que la paz es muy feliz Pegámosle caritas Pegámosle caritas ¡Venga la carita! ¡Venga la carita! ¡Gracias! ¡Gracias!